¿Qué es lo que se ha hecho en su trabajo? Bueno, a nosotros nos tocó hacer lo que es cartel tridimensional para la exposición de arista visual del Colegio Palmore. El trabajo lo hicimos moviendo los canales rojo y azul y mandamos a hacer unos lentes de acrílico. ¿En qué expresas con este tipo de trabajo? El tema era la ciencia, entonces, bueno, yo por ejemplo, mi cartel que es sobre el helio, es acerca del efecto que tiene el helio de flotarlo, los globos, todo eso. Y como los científicos dicen que algún día el mundo se va a quedar sin helio por esta misma propiedad que tiene. Cada cartel tiene su propio concepto. ¿Por qué, Rubén? Bueno, pues, yo, hombre, Temis Belkis, yo, hombre, la transmutación, que es un vaso de la alquimia. Pues, pues, la alquimia no es muy, como quien dice, aceptada en la ciencia, pero sí es muy posible. Yo lo que he tratado de explicar son los triángulos, que es el modelo atómico del oro, que está avanzando hacia lo que son las palabras que representan el plomo. Y cada uno tiene su... ¿Qué tanto tiempo te toma hacer este tipo de trabajo? Bueno, aproximadamente un mes. Bueno, pues, ¿qué habilidades tienes que tener para la gente que ve este tipo de trabajo? Y aparte de la creatividad, ¿no? En estudios, ¿qué tienes que tener ahí? Bueno, se usa máxima perseverancia la razón. La gente piensa que esto es eso luego, luego, pero la realidad es que primero se tiene que desarrollar el concepto. Luego se desarrollan las retículas, luego se desarrollan los setos. Entonces, es paso tras paso, tras paso, tras paso, para irlo puliendo hasta su forma final. Entonces, yo creo que lo que más se necesita es mucha perseverancia. Y echarle muchas ganas, porque si uno no le pone el 100% a cada detallito, por más pequeño que sea, el cartel no queda. Aplicando el trabajo donde se aplica el trabajo, ¿a qué áreas? ¿El comercio? ¿El fin? ¿O no? Pues, podrías leerse la... la ciencia, la suma la duda. Muy bien. Gracias, chavos.